Hola a todos, yo soy Juan Pablo Álvarez Suárez de Segundo C y hoy vamos a cocinar champiñones al ajillo con chorizo Los ingredientes son ajos, aceite, setas, chorizo, sal, pimienta y romero Primero vertemos el aceite en una olla Segundo, cortamos ajos en trocitos A continuación echamos los ajos en la sartén Cortamos setas muy finitas Y después las echamos junto a los ajos Agregamos sal y también agregamos un poco de pimienta al gusto Después cortamos taquitos de chorizo Y los añadimos a nuestra obra maestra Esta sería una imagen de cómo quedaría Y el plato presentado quedaría tal que así Espero que os guste, adiós